Urahara entra en acción y su plan parece hacer efecto. Una pequeña luz de esperanza para los Shinigamis, pero no. Él ya lo predijo todo. Ichigo sigue entrenando para dominar el Irasusando, pero ¿acaso tiene ese poder? ¿What? Liche Episodio 16. La Virulencia Fundamental. Continuamos como terminó el anterior capítulo. Vemos otros frentes de los Shinigamis contra soldados Quincy's. Al ser derrotado por Basby, y a punto de recibir el último golpe, llega Kandu para detenerlo. Y le muestra a Hitsugaya que él ha derrotado también a Matsumoto. Pero para terminar con ellos, libera el Bankai que le robó a Hitsugaya. Pero entra en acción el plan de Urahara. Este al estar hablando con Mayuri, y él al negarse de atender su pedido, rechaza su llamada, pero Urahara ya ha abierto un portal para el Sereitei. Tenemos una gran charla de los dos genios de Bleach. En el laboratorio de Mayuri, Urahara le muestra las píldoras que ha creado para poder restablecer los Bankais de los Capitanes que han sido robados. Y es mediante una pequeña holificación. Urahara explica que los Quincy no tienen anticuerpos contra los Holo. Es decir que cuando absorben sus poderes, les da una gran toxicidad. Por lo que esta es una pequeña esperanza para poder recuperar los Bankais. Y no sé ustedes amigos, pero yo entendí mejor este diálogo que aquella vez cuando leí el manga, que no entendí nada. Puesto en marcha el plan, se les entrega a todos los que tengan Bankais, las píldoras, para evitar que los Quincy puedan robar sus Bankais y a los que les robaron puedan recuperarlos. Y es así como vemos que Hitsugaya logra recuperar de a poco su Bankai. Lo mismo Suifon que está a punto de ser absorbida por BG9, llegando a Maeda a salvarla y le entrega la píldora. Recuperando su Bankai, lanzándolo contra BG9 que lo hace volar por todos los cielos. Kang-Doo sigue atacando a Hitsugaya, pero ve que sus ataques del Bankai que le robó no le hacen nada. Y cada vez siente que se debilita más. Hitsugaya se complace al escuchar la voz de su espada, Hyorinmaru. Y una vez recuperado por completo a su Bankai, ataca a Kang-Doo, congelándolo con uno de sus pétalos gigantes. Pero al parecer aún le cuesta mantener su fuerza, por lo que Hitsugaya se desmaya. Parece ser que los Shinigami han obtenido una pequeña luz, pero esto no parece incomodar para nada a Iwachi. Hirako Shinji se encuentra muy molesto de ver como todo su escuadrón ha sido derrotado. Y al ver a los soldados Quincy, no duda en ningún momento en activar su Bankai, que por fin vemos su forma que parece de una cebolla. Y logra derrotar fácilmente a todos los soldados Quincy. Y Kakuyumi Chika también ha recibido la píldora que les dio Urahara. Y ellos se encuentran con Hisai. De repente son interceptados por el Stenriter Mask. A diferencia del manga, aquí sí nos muestran la pelea de ellos tres contra el Stenriter. Bambiete sigue caminando por el Seritei. De repente ve que ya no se encuentra su escuadrón, lo que la enfurece mucho. Llamando la atención de Komamura, que es justamente a quien buscaba. Pero junto a ellos dos también se encuentra Hirako Shinji. Él le dice a Komamura que se encargará, él puede irse. Y aquí hay una gran diferencia, pues en el manga Komamura y Shinji nunca se van. Los dos se quedan ahí peleando contra Bambieta. Y a Bambieta le comienza a hacer efecto el Shikai de Shinji, trastornando toda su realidad. Ella trata de atacarlo, pero sus ataques no sirven de nada. Continuando con el grupo de Izagi y Kaku, ellos combinan sus ataques para ir de gravedad a Mask. Oh, pero esto él ya lo predijo. Y es así como vemos que Iwache activa el poder de los Quincy's, el Bolt Standing. Y vemos que los Bolt Standing de todos los Stenriter son de diferentes colores. Iwache termina diciendo que ahora comienza la verdadera desesperación, terminando así el capítulo. Ah, pero no, 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 no. Volvemos a ver a Ichigo en su entrenamiento. Ichigo está cerca de llegar a la puerta del Irasusando y cada vez se siente más pesado. Pero comienza a ver recuerdos de sí, el rey espiritual. Y esto a mí me encanta. Gracias al anime podemos conocer más de quién puede ser el rey espiritual. Pero hay una cosa que nos revelan. Ichigo parece que puede despertar el poder del All Might. Recuerden que este poder en el manga solo lo utilizó Iwache. Y era poder predecir todos los movimientos y todos los ataques de sus enemigos. Vaya, esto sí me desencajó. ¿Será que al final Ichigo no acepta de todo ese poder? Porque en el manga no nos dieron ninguna pista de esto. ¿Cómo lo irán a manejar? No tengo ni la menor idea. Pero esto cada vez se pone más, más interesante y cada vez mejor. Y el próximo capítulo prepárense que viene una de las mejores peleas de Bleach. Con Mamura contra Bambieta. Ah, les recomiendo que se lean esa pelea en el manga. Espero que el anime no defraude porque no lo está haciendo. Así que sin más, hemos llegado al final. Amigos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para cuando subamos más videos de Bleach. Pero si quieren saber más de One Piece y el resumen de otros capítulos de Bleach, pueden ingresar a los videos que ven en pantalla. Nos vemos en la próxima.